qué tal amigos bienvenidos a este canal de reacciones reaccionan tuve y bueno amigos el día de hoy encontré otro vídeo interesante el título es gonzalo guerrero el español que se volvió maya llama la atención el título amigos el canal es de héroes latinos olvidados les dejo el link en la parte de abajo por si quieren ir a verlo suscribirse al canal yo le voy a dejar un like y bueno amigos pues voy a reaccionar a este vídeo y comenzamos hola bienvenidos a todos los amantes de la historia gracias por ver mis vídeos tocamos hoy la vida de un personaje muy interesante y controvertido hoy gonzalo guerrero el español gonzalo guerrero murió el 13 de agosto de 1536 tenía las orejas los labios y la nariz perforados el cuerpo tatuado y estaba ataviado con los atributos y ornamentos de un cacique maya un virote de ballesta lo alcanzó y un disparo de arcabuz acabó con su vida espera espera un español vestido como un maya luchando con los mayas como llegó gonzalo guerrero a esta situación acá es muy controversial este este español es para mi opinión hay una historia interesante atrás no sé qué historia sea amigos pero si llama la atención que un español se vista pues de maya me causa curiosidad de caso era un traidor al final del vídeo espero que puedas formarte tu propia opinión y que la compartas conmigo en la caja de los comentarios nació alrededor del año 1470 en palos de la frontera huelva fue soldado en los tercios participó en la campaña de la toma de granada junto al gran capitán gonzalo fernández de córdoba el año 1492 el mismo año en que cristóbal colón descubrió américa siguió al gran capitán hasta italia luchó bajo sus órdenes en la batalla de ceriñola en el año 1503 haciendo honor a su apellido fue un auténtico guerrero entonces no fue cualquier español fue un soldado y al parecer era un buen soldado sabemos que en 1510 viaja a américa como soldado para buscar fortuna un año después el 15 de marzo de 1511 se embarca en la nau santa lucía en el puerto de darien en panamá con destino a la española hoy santo domingo un naufragio cambió su vida según palabras de jerónimo de aguilar uno de los supervivientes sucedió así habiendo navegado tres días nos sorprendió un temporal que se tornó en huracán el barco perdió el control y navegó durante horas sin rumbo encallando y quedando completamente varado cerca de las costas de la isla de jamaica allí naufraga sólo hubo 20 supervivientes entre ellos el capitán juan de valdivia el alférez jerónimo de aguilar y el marinero gonzalo guerrero nuestro protagonista únicamente pueden salvar de la cocina del barco un barril de agua y un poco de carne seca y salada toman un bote y se suben a él así permanecen 13 días a la deriva muchos mueren por el camino de hambre y sed exhaustos y maltrechos 10 españoles llegan a la península de yucatán entre ellos dos mujeres los indios mayas kokomes los sorprenden los apresan y en la misma playa matan al capitán valdivia al resto los conducen a su poblado para sacrificarlos a los dioses pero aguilar y guerrero huyen amparados por la oscuridad de la noche otra tribu maya los tutul siyo es los encuentran perdidos en la selva y vuelven a hacerlos prisioneros estos no pretenden sacrificarlos sólo esclavizarlos pronto son separados y vueltos a transferir a poblados y ambos diferentes pasará mucho tiempo hasta que vuelvan a encontrarse los mayas de aquella época vivían en ciudades-estado compartían la lengua la religión y la manera de ver el mundo pero a veces entre ellos guerreaban gonzalo guerrero que era un soldado experimentado curtido en mil batallas ayudó a los tutul siues en sus luchas contra los kokomes y parece que lo hizo bien porque se ganó su libertad y empezó a ser respetado en su pueblo está interesante esa historia un soldado o guerrero español naufraga en yucatán es prisionero después ayuda a combatir a una tribu se gana su libertad y se vuelve maya guau es sorprendente e integración en la nueva cultura maya que se le permite tomar esposa sa silha hija del cacique na chancán guerrero instruyó a los mayas en la necesidad de turnarse en la batalla y descansar un tercio luchaba y los otros dos tercios descansaban estrategia aprendida con el gran capitán en los tercios y ahí su nombre también les enseñó a construir fuertes bastiones y empalizadas a no temer a los caballos les explicó que la pólvora no era el trueno ni el poder del dios hernán cortés llegó a la zona maya rumbo a yucatán desembarca en cozumel en febrero de 1519 allí oyó hablar que por aquellas tierras había dos náufragos españoles mandó emisarios indígenas a buscarlos cargados de regalos para comprar su libertad y cartas pidiéndoles que volvieran el primero en ser contactado fue aguilar que se sintió feliz de recuperar su tan ansia de libertad vuelve junto a cortés se convierte en su traductor y entrará en la historia de igual modo cortés manda cartas y regalos para liberar a guerrero aguilar será el portador de las mismas cuando gonzalo recibe a jerónimo le concepta así según el cronista bernal díaz del castillo y cito textualmente hermano aguilar yo soy casado y tengo tres hijos tienen me por cacique y capitán cuando y guerras la cara tengo labrada y horadadas las orejas y 22 con dios que ya veis que estos mis hijitos son muy bonitos aguilar por no hablar con gonzalo y que mirase que era cristiano y que por una india no perdiese su alma y si por mujer e hijos lo hacía que los llevase consigo si no los quería dejar y por más que le dijo y amonestó no quiso venir sasil ja intervino en la conversación regañando aguilar y pidiendo que dejara su marido en paz junto a su familia este debió de ser un momento muy difícil muy difícil para gonzalo guerrero tenía que elegir entre su familia su mujer y sus hijos o su patria eligió lo primero eligió permanecer fiel a su familia y estar con ellos hasta el final como dije al principio del vídeo parece una historia hasta de telenovela amigos o sea es muy emotiva también amigos o sea lo ponen a escoger entre regresarse a españa o quedarse con su familia obviamente muchas personas preferirían su familia está interesante ese final llegó el 13 de agosto de 1536 luchando contra tropas españolas tuvo al menos tres hijos con sasil ja es el padre del mestizaje para unos un héroe para otros un traidor qué opinas tú hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado darle un like suscribíos está interesantísimo amigos o sea al último luchó por así decirlo por su tribu por su familia no sé se me hace controvertido esta historia no sé qué piensan ustedes ustedes piensan que está bien que está mal cómo ven esta historia a mí me pareció increíble me gustó mucho esta historia al último pues pues decidió como padre de familia decidió se integró al parecer se integró a al pueblo maya y se volvió parte de uno de ellos estuvo interesante esta de esta historia de este personaje y bueno amigos pues este fue el vídeo de hoy si les gustó por favor déjenme su like suscríbanse para ver más vídeo reacciones y nos vemos hasta la próxima bye amigos